Hola, nos encontramos en la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Agustín Coasi, Departamento del Cesar, en Colombia. Cuando adquirí esta propiedad hace 10 años y unos 4 meses, tenía el nombre de Parcela del Jardín, y decidí, cuando conocí los primeros árboles gigantes de guaymaros que habían acá en la propiedad, que me parecieron tan bonitos, decidí que quería llamar a la Parcela del Jardín, quería cambiarle el nombre y colocarle el nombre de Parcela de los Guaymaros, y hoy conocida como la Reserva Ambiental Los Guaymaros. Los Guaymaros son uno de los árboles más importantes para la recolección de CO2 del medio ambiente. Este árbol, científicamente se ha demostrado, que puede recopilar más CO2 que otras especies de árboles. El motivo de mi video de hoy es porque me siento supremamente agradecido con Dios y muy contento, porque miren, todas esas planticas, todas estas planticas, todas estas plantas que ustedes están viendo en el piso, todas, todas estas plantas, miren, miren, pueden haber más de 10.000 planticas de Guaymaros. Este año, los Guaymaros florecieron de una manera impresionante y también cosecharon frutos. No les había mostrado cuál es el fruto del Guaymaro. Miren, este es el fruto del Guaymaro. Y aquí, como pueden observar, ya viene germinando. Miren, ahí lleva la raicita. ¿Qué estamos haciendo con Elkin? Que nos hemos venido. Elkin, toma. Muéstrame en la mano, en lo que tienes en la mano, miren. En este momento, Elkin tiene en su mano varias semillas de Guaymaro, las cuales van para nuestro semillero y vamos a tratar de sembrar unos 100 arbolitos de Guaymaro para sembrarlos en una parte de la reserva que hemos notado se encuentra algo deforestada. Miren. Todos los arbolitos. Miren, 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 miren. Estoy muy contento. Realmente maravillado. Maravillado, maravillado. Miren. Miren. ¿Y cómo es el árbol de Guaymaro recién nacido? Miren. Miren. Esta es una matica de Guaymaro que tiene aproximadamente unos 15 centímetros. Ya posee dos hojitas. Posee dos hojitas. Y hay mucha semilla que está por germinar. Muchísimas. Muchos de los arbolitos que ustedes están viendo acá, realmente muchos no van a crecer grandes. miren. Esta es la propia semilla del árbol de Guaymaro. Miren. Más de 10.000. Creería que pueden haber incluso más de 20.000 arbolitos. Miren. Miren. Miren cómo están las semillas abajo. No tuvimos la precaución este año de recolectar las semillas cuando caían. pero en Codazo y la señora Rocío me habló y en algún momento me pidió que le recolectara. Realmente, señora Rocío, lastimosamente ya se nos germinaron casi todas las semillas. pero le prometo que el año entrante si Dios lo permite le vamos a recolectar. Mi padre decía que él mi abuela hacía arepas. Tostaba la semilla tostaba la semilla y la ya está ya está pegada. esta está germinando. Esta está germinando. La tostaba y la molía. Cuando molía de esa harina sacaba las arepas. Dice la información que se recolecta en YouTube y en algunos libros que la semilla de guaymano tiene proteína por encima del 20%. Creería que podría ser una de las grandes soluciones para mitigar el hambre en muchas regiones del mundo. ¿Cuál es el árbol que ha dado todo este fruto? Bueno, el árbol que dio toda esta semilla y es el que nos ha bendecido con toda esta cantidad de arbolitos de guaymano es este árbol que estamos viendo acá. un imponente árbol de guaymano este árbol de guaymano puede estar por encima de los 22 metros aquí nos tapa un poquito otros árboles pero impresionante realmente es un árbol de guaymano impresionante estamos en un lugar muy especial uno de los lugares mejor cuidados de la reserva donde encontramos muchísimos árboles pero muchísimos árboles que todavía no hemos podido hacer los videos porque no los hemos identificado reserva natural los guaymaros una de las reservas por extensión de tierras más biodiversas de Colombia ahí vemos a Elkin Elkin está recolectando semillas con principios de germinación solamente que estén con la raícita afuera pero esa raíz no debe estar enterrada porque si él saca la semilla con la raíz enterrada y parte la raíz vamos a hacer que ese arbolito que trasplantemos a bolsa de semillero no funcione no sirva sea un árbol que nace muy débil a veces es difícil realmente mantener propiedades así porque no se cuenta con apoyo de nadie en el sentido de que las corporaciones las alcaldías las gobernaciones incluso las ONG hablan de que hay que reforestar y hablan de que hay que cuidar el medio ambiente mi familia y yo por vocación por convicción y por amor a la naturaleza cuidamos desde hace 10 años este lugar tan espectacular después de recolectar las semillas de guaymaro nos hemos venido aquí al vivero de la reserva natural los guaymaros como pueden observar ustedes y vamos a trasplantar esas semillas a la bolsa con el quien hemos sacado ya unas las que están germinadas las que ustedes observan las raíces esas son las primeras que vamos a sembrar bueno inicia el proceso entonces utiliza un punzón de madera se me entierra no la entierra totalmente simplemente en la medio tapa porque hemos decidido recolectar la semilla de guaymaro de ese lugar donde vimos muchísimos arbolitos porque tenemos en la reserva natural unos puntos que cuando se recibió la propiedad ya habían deforestado habían sacado madera de valor incluso guaymaros y hoy en día ese lugar se encuentra con pocos árboles y hemos decidido que en ese lugar se van a sembrar árboles de guaymaro el árbol de guaymaro también lo utilizamos en la construcción de viviendas pues para los techos para los techos de esa madera que lleva el techo donde soporta las láminas de ternit o de zinc esta es una madera ideal para eso para los techos entonces esta es digamos la manera como nosotros estamos realizando el trasplante de semillas de guaymaro a bolsa y esperamos en unos cuatro meses cuando inicie la segunda temporada de lluvias trasplantar a terreno al lugar que hemos decidido recuperar a todas aquellas personas que ven mis videos y a aquellos que se han suscrito gracias muchas gracias estamos próximos a cumplir una meta de los primeros mil suscriptores lo único que quiero enseñarles realmente es el amor por la naturaleza y poder decirles hay que dejar a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones un planeta viable un planeta más limpio en su aire que las temperaturas y las lluvias y todo se regule y vuelva a ser como antes la falta de árboles hace que se ocasionen muchos derrumbes muchos accidentes la falta de árboles hace que la temperatura también aumente muchísimo hoy quería hacerles este video simplemente para mostrarles porque el nombre de la reserva natural los guaymaros de dónde viene y cuál es el árbol y la felicidad la felicidad que me embarga como ser humano de ver tantos arbolitos juntos tantos pero tantos yo creo yo creo que ya voy a ir aumentando a más de 30 mil es que miren 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 todo eso que ustedes ven son arbolitos de guaymaros muy seguramente muchos no van a llegar a ser un árbol gigante como como este pero si se van a salvar 50 100 y con que 50 o 100 se salven hemos aportado nuestro granito de arena para la conservación de un medio ambiente sano muchas gracias a todos ustedes y les deseo que tengan un buen día